Que los humanos no pueden volar. Yulima Rojas demostró que sí se puede alzando el tricolor y colgando en su cuello una medalla de oro con récord olímpico y mundial. La reina del salto triple impuso una nueva marca de 15.67 y le dio vida a la esperanza de todo un país que soñó con la presea dorada que brilló como el sol este domingo. De orgullo y alegría se vistió el país este fin de semana. El sábado predominó el plateado con un impetuoso Queidomar Vallenilla quien logró la medalla de plata en la categoría de 96 kilogramos de halterofilia. Mientras que la segunda del día llegó en bicicleta con piruetas y equilibrio que impecablemente ejecutó Daniel Ders con el BMX Freestyle. Con estas dos medallas y la de Julio Mayora Venezuela ya tiene tres criollos en el podio de sus campeones. Pero ¿cuál ha sido el desempeño de Venezuela en Tokio? Es la delegación menos numerosa con 43 participantes pero con los mejores resultados. Oficialmente Tokio es la contienda olímpica con más medallas para Venezuela y tres diplomas olímpicos. El gloria al bravo pueblo retumbó en Tokio. Una venezolana plantó sus pies en el pedestal de los campeones y un país entero aplaude con orgullo el logro de una joven que con disciplina demostró que se puede tocar el cielo.